Música Por Buecondo anda sonando un bandoneón Señal que anda a la marcha por ahí Golpeando un bombo legüero Canta un chavo estas amas del lugar Golpeando un bombo legüero Canta un chavo estas amas del lugar En la siesta santiagueña le conté Cuando la compra me vino a buscar Para cantarle a mi niña Guay condeña estas amas del lugar Música Y algo buena que había un fuelle Y zamba y este canta Y se entrevero en mi guitarra Fue a dormir con un silbo a la cara Se entrevero en mi guitarra Fue a dormir con un silbo a la cara Por las lomas coloradas entre el sol Y por el patio perfuma el jazmín Mientras Darío Romano Anda en las barras con ganas de seguir